Alientan a su equipo, se va a cobrar el arco sur de convertir, América quedaría con 28 puntos igual que Tolima, Pasto y Junior de Barrancilla, le va a dar la pelota a Jesús Cabrera, penal clarísimo, bien sancionado por el árbitro Rojas en la portería César Giralda, le va a dar la pelota a Cabrera, atención, le va a dar la pelota a Jesús, va al 10, va a Cabrera de América de la Brecha, de América de Cali, que buen cobro, el arquero apagó al palo izquierdo, la pelota fue al palo derecho, el arquero se jugó y se marca el primer gol de la tarde, es escarlata para que América tenga aroma de clasificación, está 2 puntos, está 2 puntos, el Diablo Rojo gana el visitante por el gol de Pera Máxima de Cabrera, América 1, pero para Unión Magdalena en Santa Marta gana, gana el equipo de Gerson. ¡Gracias! 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 minutos, he comentado el segundo tiempo, por fin un taque bueno, un taque bueno del arquero Cadavis, metió el balón largo en el juego directo para que pegue Aristegueta, buscaba él, después de que Aristegueta la peinó Jesús Cabrera, buscaba controlar pero primero se pifió para allá Batiste y dejó a Cabrera que habilitó perfecto para el sector izquierdo Fiveros, apareció el 17 enfrentando al arquero y después ahí mano a mano, decidió fenómenos a la salida del arquero César Giraldo para marcar el segundo Escarlata, el segundo americano y los 27 puntos que se consolidan en los 8, América tiene 2, 2 tiene la mecha 0, tiene Leon Mandalena, Junior, Junior, Junior Fiveros, 4 minutos, segundo tiempo Atacando el arco norte del Estadio Sierra Nevada de la Ciudad de Santa Marta va a levantar la pelota, Álvarez viene Cristian, levanta el balón y dispara, ¡cierra! ¡Golazo! 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 El América de Carlos Sierra de Gordia de cabeza y se la clavó en el ángulo nomás El número 4 saltó y la clavó contra el ángulo derecho en toda la cruceta del arquero se quedó estático, mirando la trayectoria de la bola, clavó un tremendo cabezazo en el tiro libre desde la parte directa, el copito Álvarez colocó la bola y cierra, cierra un flentazo entre la frente y el parietal izquierdo, clavó la bola para marcar la goleada, la goleada en el centro de Nevada a favor del visitante, a favor del Diablo, América tiene 3, 3 tiene 3 tiene el Diablo, pero para la Unión Magdalena, 85 minutos de juego